¡Hola! ¿Os interesaría participar en los vídeos de Queen Poe y Eces? Mami, me voy para el agua. No, para el agua no. Para el agua no. Que tienes que hacer 6 horas y media de gestión. Mamá, es que a mí a la 11 y media de la noche me da miedo bañarme. Hay monstruos noctámbulos, leyendas, niños que no vuelven. Alón in the dark. ¡Una escoba! ¡Un gato! ¡Una maceta que flota! Eh, agua. ¡Muuu! 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 ¡Yupi! ¿Viste que para cenar? Si queréis que salga vuestro personaje, si queréis que salga vuestra voz, si queréis que salgan ambas vuestro personaje interpretada por vuestra voz, ¡pues sí! ¡Es posible! Podéis participar en los vídeos de Queen Poe y Eces. No te preocupes porque no será solo para un vídeo en específico. No, será para todas las Queen Poe y Eces. A partir de ahora en todos los vídeos de Queen Poe y Eces habrá una colaboración con un suscriptor. Y creo que es una manera más divertida de hacer las Queen Poe y Eces y que vosotros podáis participar con nosotros. ¡Oh, un gatito! ¡Qué mono! ¡Eh, eh! ¡Que soy un druida! ¡Eres una pedaza de preciosidad! ¡Sit! ¡Blas! ¡Baila! Te llamaré Plátano. ¿Y cómo participar para entrar a las Queen Poe y Eces? Pues muy fácil. ¿Ves ahora mismo el canal de YouTube? Sí, un poquito más arriba. Vale, en el botón de suscribirse, que está por ahí, al lado hay una campanita. Vale, pues tienes que activarla. Además de estar suscrito, tienes que activar la campanita, hacer una captura con tu teléfono o con el capturar pantalla del ordenador y subirlo a Twitter mencionándonos. Nosotros veremos si tienes la campanita activada y entras directamente al sorteo, por así decirlo, de participar en un vídeo de Queen Poyetes. Intentaré subir un vídeo de Queen Poyetes una vez al mes o incluso dos veces al mes. Podéis comprender que es difícil hacer los guiones y hacer el propio vídeo, ¿vale? Pero intentaré que haya al menos un vídeo o dos vídeos al mes, ¿vale? Y ya está. Y así de fácil es. Simplemente tenéis que activar la campanita, hacer captura y enviárnoslo al Twitter, arroba tienda Don't Play, ¿vale? Así que nada, espero que lo hagáis. Muchísima suerte y tengo muchísimas ganas de grabar con vosotros. Recordad, si solo queréis que salga vuestra voz, podéis. Si solo queréis que salga el personaje sin vuestra voz, podéis. Y si queréis que salga vuestro personaje con vuestra voz, también podéis. No hay ningún problema. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado la idea que he tenido y que por favor estéis atentos a las Queen Poyetes que subiré al mes. Recordad también que todos los días, excepto los sábados, subimos un vídeo a las 6 de la tarde, hora española, y hacemos directo en twitch.tv barra teenrandomplay a las 9 de la noche, ¿vale? Todos los días, excepto los sábados. Os quiero ver ahí, ¿eh? Granujillas. Un beso muy fuerte y espero que participéis. Mucha suerte y tengo muchas ganas de grabar con vosotros. ¡Y trampa! ¡Muere! 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 ¡Tú no te japes! ¡Muere! ¡Ay, qué puto soy! Esperamos que te haya gustado este vídeo. Por favor, dale a like, comenta y compártelo con tus amigos. ¡Y suscríbete! ¡Gracias! ¡Subimos WoW!